Buen día, mi nombre es Jesús Fermín Rodríguez Montas. Voy a leer del Misal que me regaló mi madre, Marta Montes Hernández, del Misal 2024, Textos Oficiales, Conferencia del Especcopado Mexicano, Buena Prensa. También la magnífica, que también está en español y en inglés, de hoy 29 de septiembre, 26, domingo del tiempo ordinario. Antifondo entrada. Todo lo que asiste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandamientos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pon la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oración colecta. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Ahora, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurados, nos haces lo que nos prometes. Nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, evidente con energía, y sus discípulos contra él, escóndelo y les asegura que si por él, ojo, o por la mano, se comete pecado, vale más arrancarlos con que no llegue al reino de los cielos. También les dio a entender a sus apóstoles, que más allá del grupo que lo sigue, hay muchos que creen en él y trabajan por el Evangelio. De lo mismo habla el libro de los números, primera lectura, el Evangelio. Revenamos, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Santiago, por su parte, advierte a los ricos que, todos los que hayan edificado sus fortunas sobre la explotación de los trabajadores, tendrán que sufrir el juicio de Dios. Segunda lectura. Primera lectura. Cuando el Espíritu se puso sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento de los hombres, uno llamado Edá y otro Medá. También sobre ellos se puso el Espíritu, pues, aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profesar en el campamento. Entonces, un muchacho corrió a contarle a Moisés que Edá y Edá estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Núñez, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohibíselo. Estoy tratando de leer lo mejor posible, Señor mío, prohibíselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos en el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsable. Del Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y conforta el alma. Inmunables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin avertelo? Perdona mis errores ignorados. Perdóname, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu Salvador podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Según la lectura de la carta del apóstol Santiago. Llaméntense a ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. Como la polilla, se han comentado sus vestidos. Y en muchas asados están su oro y su plata. Y ese mojo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que seguirán sus campos está cambiando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregándose al lujo y al placer. Entregándolos como risas para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no pueden defenderse. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya, aleluya. Del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan les dijo a Jesús. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús les respondió, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haya milagros en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les da a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que quiere en mí, más le valdrá que le pusieran el cuello una de esas enormes pierdas de molino y lo arrojen al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna y que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sáncatelo, pues más te vale entrar trato en el reino de Dios. Que ser arrojado con dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ocasión sobre las ofrendas. Cuídanos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antifón de la comunión. En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios, el que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Por la oración después de la comunión. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos corregideros en la gloria de aquel cuya muerte anunciará, 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 anunciará. La hemos compartido. Y el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No, estoy leyendo lo mejor posible. Gracias. Evitemos los anzolos del pecado. El mundo en que vivimos nos presenta el pecado, que es una ofensa a Dios. Bajo la apariencia de algo bueno, agradable, atractivo, e incluso como un derecho del ser humano. Pero al final, de cuentas, como nos enseña Jesús, siempre es un acto que los aleja de Dios y los conduce a la muerte. No nos vaya a ocurrir lo que dice el apóstol Santiago. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no pueden defenderse. Amén. A Dios nos bendiga siempre. Dios nos acompaña siempre también. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Amén.